El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad ha presentado el primer barómetro de la Sanidad Privada, un documento que por primera vez muestra la satisfacción de los usuarios de este sector y del que se desprende que el 91% de las personas que cuentan en España con un seguro privado lo recomendarían. El sector sanitario privado trabaja por sus pacientes, no tiene una concepción global de la salud pública, sino que lo que hace es intentar de manera individualizada y personalizada dar una atención particular a cada uno de sus pacientes y por tanto el hecho de que nos lo recomienden de esta forma, pues obviamente nos da una grandísima satisfacción. Con intención de valorar de la manera más amplia posible los distintos aspectos de la sanidad privada, el barómetro incluye tres grandes aspectos, atención y accesibilidad, calidad del servicio y servicios generales. En atención y accesibilidad ha habido una valoración global media de 7,6 y lo que más ha valorado los usuarios son la rapidez y la agilidad para la realización y obtención de pruebas diagnósticas y la rapidez en la obtención de los resultados. Si vamos a calidad del servicio, pues la valoración máxima se ha obtenido en el trato recibido por parte del personal sanitario en el hospital de día, que ha sido francamente excelente, con una valoración de un 8,3. Todos ellos consiguen una media de 7,7 en una escala del 1 al 10, siendo la atención asistencial durante el ingreso lo más valorado de este barómetro. La valoración de la atención asistencial durante el ingreso ha recibido la valoración más alta de todos los resultados que tiene el barómetro de la sanidad privada, en este caso con un 8,6, con un sobresaliente. Así, el IDIS pone un punto y seguido al ciclo de transparencia que empezó con el informe Sanidad Privada aportando valor y que tendrá continuidad a finales de este año. El segundo paso, que lo completaremos en diciembre, será presentar el primer informe de resultados sanitarios del sector privado, que sin duda nos va a abrir a un nuevo mundo o cambiará posiblemente porque al final el paciente tendrá que decirle al médico sus resultados sanitarios, que es lo que pasa en todos los países del mundo, menos en este. Con estos datos en la mano, el Instituto insiste en que no solo hay que contar con la sanidad privada en la planificación estratégica del sector sanitario, sino como parte estructural del tejido económico español, generador de riqueza y capaz de atraer la inversión extranjera a nuestro país.